Veníamos, yo en el libro mío, en el Yo Acuso, en donde anticipé muchas, pero muchas de estas cosas, yo describía ahí, ahora el juez habla, ese es otro dato interesante, de las cajas de recaudación, que no era solo obra pública, el juez habla de energía, corredores viales, subsidios al transporte ferroviario y automotor, yo en mi libro le llamaba eso el modelo de negocios con todo el flujo de dinero. Y falta Venezuela, ¿no? El juez dice, faltan investigar muchas cosas, en mi libro yo incorporé, como otro de los canales de flujo de dinero ilegal, Venezuela, juego y efedrina, no hay que olvidarse de todas esas cosas, y chicones, no hay que olvidarse de eso. Pero una de las cosas que iba a comentar del libro es que yo describí el tiempo que me tocó compartir con ella, que era una mujer sumamente capaz, preparada en realidad, pero siempre con ese estilo donde ella tenía a su alrededor gente que prácticamente le servía, a quienes ellas trataba prácticamente como sirvientes, que era el que le llevaba una cosa a otra, tenía un trato. Y yo siento siempre que esas actitudes describen a las personas. La concepción de modelo autoritario, porque para llevar adelante un sistema de corrupción tan grande, hace falta un sistema autoritario. que ellos trajeron desde Santa Cruz, ¿eh? En la provincia de Santa Cruz gobernaban así, no cumpliendo con las normas, recordemos el caso del procurador, con los mismos empresarios, con los mismos funcionarios, debido a que los acompañó a los 12 años, venía desde allá también. Entonces, trasladaron ese modelo al gobierno nacional. Después terminan desconociéndolos, ¿no? A todos estos. Y por eso también es muy importante los testimonios que estas personas han brindado, porque eran personas que contaban con la confianza de ellos y han estado muy al lado. Siempre hay que relativizar ese testimonio por lo que decía antes, es alguien que busca beneficiar su propia situación, ¿no? Hay que chequearlo y certificarlo. Cuando López dice, la plata que llevaba al convento. Yo siempre pensé, no tengo ningún elemento para confirmarlo, que los 9 millones de dólares en realidad eran de López. Y eso era demostrativo, que si López tenía en el baúl de su auto 9 millones de dólares, la dimensión de lo que tenía la jefa era enorme, ¿no? Y...